Bailamos, cumbia Ese tema que lleva formando se llama sentiduras de Pertín La música de mi hermano, el famoso Jesus Jr. Cumbia Vamos por el bailar, en acción Se llama Tertín Esa noche es el famoso hermano de México Verripio Joquiles, con el grupo y con la lengua Por Angi Pachaco Nada más Y dice Junta Vamos a la calle 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 Contigo otra vez Yo lo he hecho Yo lo he hecho Ven, ven chamán Vamos a la calle Vamos a la calle Vamos a la calle La José Sáenz Quintillero de la creencia de la muerte Corta Pico Cuartita 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 Vamos a la calle Vamos a la calle Que te perdí Algo La novela El antiguo Se llama Tertín Amiro Naste No, no, no Dime así A mi A mi A yo La novela La novela La novela La novela La novela Yo pulí solo un minuto aquí, pienso un minuto aquí Que la gente me siente morir, enano te vení, mi amor Que se haga ya dice, vamos a ofrecer chicas, copen galletas Que se dice, ven a mí, mi amor A ver si nos va a ir, se imponer este A ver si nos va a ir, se imponer este A ver si nos va a ir, a ver si nos va a ir Vamos dos aleganos hermanos y cortes Que tenga que pasar, que ver si nos va a ir Se voy a ir, se imponer este Si такая mía, ella me canse PHILIPES Por miña Díaz Gómez Yo creo que ahorita yo me enamora Para la I Llamo de famosa Emanuel Siempre el Mirado Jamás y maravillos Matos, Matos Matos, Matos Par Juanitos Mariano, Chaparro Mario El señor Bebé Buelo El bebé Para famosa Puz Ram, Ram Mar, Graciana Bien, bien Digo Usted Un sueño de amor Más que por que me engañaste limpiéres o va a sentir Te detendré mi amor Que guardi que guardi que guardi LTH Cartieren Tengo que partir Y por toda la gente Parra los bandos Y en mi Y fue 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 Y fu Y fue Y fue Yo empiezo más en ti Pa » Papper A To'da'��� No quiero pasde' aunque quiera que la tibia De la cabina El famoso Broly Luqui Siempre Mancatenu Calito Mancatenu Cheli, Cheli, Cheli La banda, la banda Chetnis Roche Buatito, la banda Buen hamburguesa Tamás, Chuchulice Parigüezco, comas al rata Chet 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 Yo no tengo que partir Para mí, para mí La banda que nunca muere Mi corazón Pacheco, Pacheco 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 Pacheco